Empiezas así y vas allí, a la mitad de esta, que será así, y luego esta también. La otra manera subes por aquí los dos. Es más de postura que, bueno, hay que aguantarle. Bien, malo, Romil, para pegar, voy a hacer buena la mano, voy a hacer lateral un poco, es que sea... Es que es algo bonito ahí de la perletilla, pero... Bueno, hemos echado justo.